Un día común en el averno ¡Me peguen por favor! ¡Fuego! ¡Ay mis orejas! ¡Cierto Satanás! ¡Brujilda! ¡Brujilda! ¡Mande a este señor diablo! ¡Brujilda hace más calor hoy que otros días! Así que tráeme un daiquiri ¡Mmm! ¡Su malvadísimo no hay! ¡Se lo acabaron en la fiesta pasada! ¿Cómo? ¿Cómo que se acabó? ¡Ay! Entonces, tráeme un refresquito ¡Mmm! ¡Menos patrón! ¡Pues se lo acabaron sus hijos! ¡Mmm! ¡Carambas! ¡Tons! ¡Ah! ¡Tráeme una agüita pues! Solamente hay palcadito de pecadores ¡Pues entonces! ¿Qué hay? ¡Nada! 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 ¡No hay ni despensa! ¡Uy! ¡Tons! ¡Mándame la tierra a Diablín! ¡Para que traiga todo! ¡Ah! ¡Preferentemente a Oaxaca! ¡En la tienda Rier! ¡Pues ahí hay de todo! ¡Ah! Y aprovechando, te traes unos tamalitos y un mezcalito A ver de qué ofrenda se lo puedes quitar ¡Mmm! ¡Pues tendrá que esperar esos tamalitos y mezcalito Ya que todavía falta pa'l día de muertos ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vayan a tiendas Rier! ¡Pero apuraditos pues, eh! ¡Apuraditos! ¡Sí, su malvadísimo! ¡Vamos volando! ¡Perdón! ¡Corriendo! ¡Voy a hacer una reforma en el infierno! ¡Mientras yo aquí me voy a entretener con salinitas! ¡Todos los productos a excelentes precios! ¡Aprovecha las promociones para este Día de Muertos! ¡Tiendas Rier! ¡Celebrando las tradiciones del Día de Muertos!